¡Muy buenos días compañeros! ¡Soy todo el mal y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Estelar! Estábamos buscando al Capitán Que nos dijo que se había ido a comprar una bici o algo de eso, no estoy seguro Pero bueno, hay que continuar por aquí Vamos a ir buscando al Capitán, a ver dónde se ha metido Creo que por esta zona ya estuve Era de las primeras, creo No estoy seguro, no sabía que enseguida porque no está algo No tengo atrapados a todos Y yo creo que sí, estuve por aquí Vale, a ver... Nos curamos aquí ¡Genial! ¿Holadar? ¿Quieres? Vale, este es el arco de rayos, no quiero Hay que hablar con alguien que sepa dónde está el Capitán ¿Vende? ¿No veis qué manera? Vale ¿Qué vendes? ¿Algo interesante? ¿Con el ruido arrepentente? Por aquí nada Por aquí tampoco... A ver, ¿dónde está el Capitán? ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Por aquí tampoco... ¿En serio? ¿Dónde se ha metido el Capitán del barco? ¡Uff! Por aquí nada, por aquí nada... Por aquí tampoco... La tienda... ¡Ey! Aquí está la tienda de bicis Vale, aquí hay que estar aquí Vengo desde Calos para llevarme un gran pedido de las mejores bicis de bolio Es insostenible la cantidad de años que lleva sin ganar el Tour de Calos ningún paisano Y el tenis ni me lo menciones ¿Publicarán raquetas de bolio? Llevo tiempo esperando a que trajeran las bicis reforzadas He ganado unos cuantos kilos y mis Pokémon no pueden llevarme volando Por eso vine a comprarla ¿Necesitas usar el Ferry a Pueblo Marte? ¡Sin problema! Por cierto, toma esto mejor Me acostumbro a ir a los sitios a pie o en bici ¡Vuelo! Vale, ya tengo vuelo Me vuelvo al puerto de la Ruta 8 ¡Allí te espero! Vale, genial ¿Me das una bici? No me lo doy A ver, nos ha dado vuelo ¿Dónde está? Lo usamos Y... Como esperábamos, Sebastiana es la que puede hacer vuelo Golpe aéreo 40 Golpe aéreo nada, aquí tenemos vuelo Y... Ya está Vale, volvemos a donde estaba el barco Así que venga, vámonos Parapám Ah, que tal Por ahí, nada Por ahí, nada Y... Y... Ya está Ya me encargo del mantenimiento de los barcos Vale, entonces con esto nos podemos ir ya ¡Hola, joven! ¿Necesitas que te lleves al pueblo Marte? ¡Sí! Todos a bordo Aquí estoy, para cuando lo necesites Vale, a ver, ¿qué Pokémon hay aquí? Vale, ahí con Golpecabeza me falta uno. Buscar árbol y empezar a hacer Golpecabeza. Hola. Me gusta tumbarme sobre la arena de la playa después de nazar. Es muy relajante. Puede. Vale. Pero aquí no puedo hacer Golpecabeza de ningún lado. Nos encanta venir a pasear por la playa. El aire del mar revitaliza mis viejos pulmones. Quizá un Pokémon pueda romper la Golpe Roca. Yo tengo Golpe Roca. A ver, ¿tengo Golpe Roca en algún lado? Ahí está, Golpe Roca. Puede, puede, puede. Vale, Goenji puede. Tienes 60, 30 y 30, 60. Pues quito la doble patada. Y esto golpea dos veces. Vale, quito doble patada y aprendo Golpe Roca. Vale. Y ahí está. Va, genial. Entonces ya puedo romper. Ahí está. Ahí está. Y encontramos una Ultra. Esto me la rompo. Perfecto. O ahí pasa algo. A ver, ¿qué pasa aquí? Estamos tomándonos unas berras. ¿Quieres un trago? Venimos de vez en cuando a beber aquí, escondidos, donde no nos molesten los adultos. Tal vez a fresquita a la orilla del mar. ¡Qué puntazo! Vale, estoy en por romperla. Por aquí, nada. Por aquí. ¡Eh! Ahí hay algo. Energy Bebida. Pues no la había visto. Simplemente le he dado a ver si había algo. Pero ya está. Bueno, pues entonces vamos a seguir subiendo. Hola, espérate. Tomo muestras de las 600 rocas para determinar si se formaron en la misma erupción. Vale, ahí hay hierba. Y la hierba no es donde tengo que encontrar, ¿verdad? Con la caña y con golpe cabeza. Es caña y golpe cabeza. Que hay aquí en la hierba. No sale un poco más fuerte. Vale. Y no hay ninguna. La tierra de origen volcánico le sienta genial a las palmeras. Estas dan más del doble de cocos que las que se plantan en otros lugares. Y mucho más grandes. Pueblo Marte, donde el fuego se contiene a base de fuerza. ¿Vale? Nos volvemos a ver. Dar, esta misión es... ¡Oh! Espérate que no había dado cuenta que era esta. Esta misión es peligrosa. Se trata de dos hermanos. Ambos poderosos entrenadores. A uno de ellos lo tengo más o menos convencido de unirse a la idiota. Pero el otro no solo no quiere, sino que se opone a que lo haga su hermano también. Así que están peleando y combatiendo continuamente. Destrozando todo a su alrededor. Por favor, te ruego que intentes detenerlo. Se encuentran en la ruta 9. Ve cuanto antes. ¿La ruta 9 dónde está? No lo sé. Ahora lo buscamos en la ruta 9. Vale. Perfecto. Genial. Hola. Las montañas al norte se conocen como Montes Cosmos. Pero la cima se llama Volcán Cosmos. Me parejo yo. Venimos a hacer turismo por la zona. A un lado el mar y al otro un volcán. Pueblo Marte es un lugar impresionante. Vivir en la asfaltad de un volcán tiene sus beneficios. La tierra de origen volcánico es muy fértil. A ver, ¿qué vendes? Compramos. Vale. Pokéball, Superball, Pociones, Hiperpociones. Creo que Hiperpociones no tengo. Voy a llevar más uno. Vale. Ah, eh, eh. ¿Dónde más? Revivires también voy a llevar uno. Y el despertar de hielo, cortina referente. Nada más. Vale. Seguimos. Estoy aquí en la ruta 9. Hola. Todos los años tenemos un simulacro del protocolo ante erupciones. Que en todos mis años de vida jamás he tenido que ponerlo en práctica de verdad. La tierra de origen volcánico le sienta... Vale, esto es de las palmeras que ya no lo he visto. Nada, nada. Hola. Me encanta sentarme aquí a comer algo de picar. Qué gustazo. Llego de cáscaras de vallas secas. Aquí. No sabemos qué hacer para desenganchar a la niña de la tele. Mi hija está todo el día pegada a la televisión. Si la apagamos se pone hecha un llorados. Tele. Eh... ¿La puedo apagar? El de Vircomanía no envejece nunca. Vale, no puedo apagar. La iba a apagar a ver qué pasamos, pero no puedo. Vale, por ahí nada. Hola. No te voy a decir que Ares es el único líder del gimnasio más fuerte que sus propios Pokémon. Eh... Vale. Norte, ruta 10. Monte Cosmos, sur, ruta 9. Vale, que he ido a la ruta 9. Instituto de Geología. Estoy estudiando mucho para que me admitan como becario en el Instituto de Geología. Vale, voy a hacer entonces primero lo otro. Esperad, ¿eh? Porque si está... Eh... Al sur ya me han dicho que está la ruta 9. Entonces tiene que ser como el barco. Hola joven. Sí. Vale. ¿Esta es la ruta 9? No, está en la ruta 8. No está en la ruta 9. La ruta 8. Aquí está. Ruta 9. Y ahora hay que buscar a... El... Que esté en pelea. Hola. Vamos aquí. Aquí nada. Vale, pues nada. Veo esto por aquí arriba. Tampoco. Voy a la ruta 8. Vale, por ahí arriba nada. Por aquí abajo. No hay nada. ¿Dónde estáis? Eh, ¿tego corte? Vale, espérate. ¿Corte tengo? Lo que no se lo he dado a ningún Pokémon. Corte. Ahí está. Perfecto. Y puede o Goenji o Sebastiana. Voy a darse al Sebastiana. Voy a quitar el ataque rápido. Ya prendemos corte. Vale. Ahora ahí. Ahora que aporte el corte. Perfecto. Pokémon. Vale, aquí atrapé todos. Así que nada. Una Ultra Ball. Tardada. Chultazo Pokémon. Vale. Pues a mí me ha dicho que el padre es el vecino. Vale. ¿Esto tiene pinta de ser lo que están peleando? Palma, 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 palma. ¿Dónde están los tíos estos, tío? A ver. Tampoco. Tampoco. Así son estos dos. Thor, eres muy pesado. Maldición, Loki. No puedes usar tanta fuerza contra entrenadores novatos. Me da igual. No somos de aquí. No tenemos por qué contenernos ante nadie. Eres un blando hermano. Pero los combates son mucho más emocionantes ante oponentes dignos. Es un deshonor lo que haces. ¿Acaso crees que puedes manipularme? Primero dices, deberíamos ayudar a ese tío del parche en el... Esos son estos en el ojo. Y ahora que no puedo retar a quien me pelazca, no tienes frito. Y seguro de que esa personita que nos observa discutir viene a que dejemos de hacerlo porque molestamos. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué quieres? Esta discusión es un asunto familiar y no admitiré que nadie se inmiscuya. Vale, a ver. Vamos a luchar contra Thor y contra Freaky. Creí que ponía Loki. Vale, tienen uno cada uno. A Thor Marry. Y Freaky Loki. Nerviosismo de Slouki. Hostia, me están guay. Vale, eh... Uf, como hago esto. Vale, veneno para el... A Thor Marry. Ahí está. Rayo, rayo, rayo. Vale, rayo para el Slouki. Perfecto. Tiene para rayos. Se lleva, maldita sea. Se lo lleva. Buah, qué daño. Vale. Vale, 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 vale. Hay que cargarse a este. Ahí está. No le puedo hacer ese, así que tendremos que meter persecución directamente. ¡Tierra! No me ha dado tiempo de cargármelo. No me ha dado tiempo de cargármelo. No me ha dado tiempo de cargármelo. Venga. Vale. Patada tropical. Hay que cargarse a este primero. Persecución para aquí. Vale, hace carga. Vamos. Persecución bien. Patada tropical. Creo que quiero hacer más baja. Vale. Vale. Y sacamos a Marvy. Vale. Entonces, ahora metemos el... Nitro carga para ti. Ahí está. Y la persecución. Y nos deberíamos cargar el Slouki. ¡Maldita sea! ¡Lo has hecho aposta! ¡Lo has hecho aposta! ¡Lo has hecho aposta! ¡Lo has hecho aposta! Vale. Alina es que puede ser peligrosa, ¿eh? Vale. Eh... Ahí. Voy a meter un megagot. ¿Voy a ir todos contra el Slouki este? Uy, que no me da tiempo. Cuidado. Cabezazo Zen. Megagotar. Vale. Lo quitamos ya del medio. Que ese es el que más miedo me daba. Perfecto. Bien. Se obtiene al 23. Bien. De fin. Por cuatro turnos. Duplique la velocidad. Tengo vuelo. Voy a ir a final. Vale. No lo quiero por ahora. Vale. Luchamos. Eh... Ataque rápido. Y el megagotar. He fallado, tío. No fastidies. Espérate, porque he fallado. Y ahora ya solo nos queda Sebastiana. Y nos toca un ataque rápido. Y el... Dracociclón. Consigo un ataque rápido. Dracociclón. Casi, pero no. Psíquico. Vale. Esto está entre él y yo, eh. Pues entonces su mareda. He fallado. Doble equipo. Guau. Hay que darle, hay que darle. Marvy, dale. Ahí está Marvy. A lo último lo conseguimos. Ufff. Impresionante. Me has perdido contra un crío. Loki, es lo que me faltaba a perder juntos contra un menor de edad. Es todo culpa tuya. Tu debilidad es contagiosa. Me marcho, hermano. Seguiré mi camino. Yo solo y a mi manera. Perdona mi impulsividad. Nuestro padre nos ha enviado a entrenar a esta región. Y no comulgo con los métodos de combate de mi hermano. Supongo que puedo echar una mano a ese señor tuerto hasta que vuelva a dar con Loki. Espero que tenga cerveza. Que tengáis cerveza. Vale, vámonos. Uff. Ha costado, eh. Ha costado porque no tengo los niveles altos. Y ha costado, la verdad. Vale, venga. Volvemos. Vamos a hablar con... ¡Furi! Por aquí, por aquí, por aquí. Vale, antes de eso voy a curarme. Perfecto. Venimos por aquí y a ese hombre. No esperaba que el otro hermano se uniera. Al menos espero que no cauche problemas donde vaya. Una vez más, muchas gracias, Dar. Uno de mis ayudantes se quedará en este centro Pokémon. Seguro que te interesa lo que pueda ofrecerte. Nos vemos pronto. Vale. A ver. ¡Ey, quieto! Que no, lo que quiero es leerlos. El Boruto Vienta hace un rollo y yo puse. Vale. Bueno, vamos a continuar. Por aquí, por aquí. Dice esto de aquí. Viene por aquí, no viene por aquí. Tiene lo que dé. No te debería decir que Ares es el único líder que... Vale. Los Pokémon son más poderes. Creo que no existe en el mundo ningún otro gimnasio que sea a la vez de entrenamiento para humanos y de combates Pokémon. Vale. Entramos aquí. Hay gente que es incapaz de vivir tan cerca de un volcán. Yo llevo aquí toda mi vida. Y ya ves. Como una rosa. Vale. Por aquí. A ver, vamos a ir por esta zona. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Súper repelente. Hola. Mi madre suele decirme que tenga cuidado al jugar en la ruta 10, que podría despeñarme. Vale. Esto es la ruta 10, así que por ahí nada. Tendremos que venir por aquí. Vale. He salido a tomarme un respiro. Ares nos mete muchísima caña en los entrenos. Vale. ¿Y dónde hago yo golpe roca aquí? Eh... Vale. Golpe roca no. Lo que quiero hacer es... Golpe cabeza, tío. Pero no puedo hacer golpe cabeza en ningún lado. No hay árboles para hacer golpe cabeza. Es que no hay. No lo sé. ¡Hola, Piltrafilla! ¡Tenemos descuentos especiales para menores de edad! Te garantizo que en unos meses parecerás un macho. ¡Ah, que vienes a por la medalla! ¡Ja, haberlo dicho antes! Verás, hoy estoy yo solo atendiendo. Esto ya que le di el día libre a mis tres monitoras. Y de les que vengan un rato a vigilar el gimnasio para que pueda combatir contigo. Creo que Kalai debe estar en su casa, aquí cerca. ¡Ah! Además de gente haciendo ejercicio, hay algunos entrenadores Pokémon también, por si te interesa practicar con ellos. Vale, vamos a ver. Hay que buscar a Kalai. Así que tendremos que hablar con todos. ¿Vale? Por aquí nada. Humanos, Pokémon. A ver. Ares necesita que vaya a curar hoy. A curar hoy, pues, perdona. Pero tendrás que obligarme. Vale, venga, encontré la primera. Jigglytuff. Vale, eso es nada. Así que metemos colmillo veneno. Perfecto. A bofetear. Uy, a bofetear. Se han venenado. Eso por tocarme. Eso por tocarme. Vale, ahí está. Metemos otro colmillo veneno. Y ya está. Jigglytuff. Fuera. Vamos. Brenda al 40. 40 creo que es el máximo. Oye, 26. Vale, bonita. Lo cambio. Vale, es fantasma fuego. Vamos a ponerle el colmillo rayo. Bien. Infierno. Colmillo rayo. Perfecto. Ahí está. Vale. Vale, alina el 27. Hoja mágica. Vale, que es interesante. Hoja mágica es especial. Vale, tengo hidropulso y eso. Y me voy a botar. Un golpe de cabeza. Vale, lo que vamos a quitarle es pistola agua. Y aprendemos el ataque. Vale. Croagoon. Vale, no cambio. Es lucha fuego. Vale, colmillo rayo. Uy, colmillo rayo. Ahí está. Colmillo rayo. Colmillo rayo. Colmillo rayo de nuevo. Y ya está. Vale, genial. Pues sí que me vas a obligar a ir. Vale, ir a trabajar. Pero el rato justo. ¿Para qué combatáis? Supongo que tendrás que buscar a mis compañeras también. Ifrit suele aprovechar sus días libres para entrenar pierna en la playa. A la playa. Vale, vamos a la playa. A buscar a Ifrit. A ver, Ifrit, ¿dónde estás? Tú. Tú eres hijo. ¡Ah! Ahora que he calentado. Tengo que dejarlo para ir a currar. Pues pienso que dejarme pil trafilla. Que marda, de hecho. Lo que he acabado. ¡Smokey! ¡Ay! Es el mío, tío. Es el mío. Vale. Colmillo, rayo. Bien. Fumareda. Mierda, me quemó. Vale, me ha quemado, me ha quemado. Usa agilidad. Vamos. A metatizar ya más rápido que yo. Uf. Venga. No, déjate de meter agilidad. No fastidies. Ahí está. Vale, genial. Lo malo es que estoy quemado. A ver... Poligrid. Vale, vamos a cambiar. Voy a sacar a Alina. Es fuego. Vale, metemos el hidropulso. Disparo a los lados lo aguantamos. A baja velocidad no pasa nada. Hidropulso. Bien. Metemos otro hidropulso. Está confundido. Se golpea. Perfecto. Hidropulso. Vamos. Esto tiene que darme mucho. Se vuelve a golpear. Genial. Se ha vuelto a golpear. Qué bueno. Vale, 28. Gwengiel, 27. Y no había nadie. Un Shidra. ¿Quieres cambiar? Vale, sí. Vamos a cambiar para Shidra. Voy a sacar a Alexander. Porque Shidra era también agua, ¿no? Fuego, agua. Ahí está. Fuego, agua. Así que aquí metemos el colmillo rayo. Perfecto. Ametrallama, tío. Cuidado, cuidado con el ametrallama. Interesante. Me maté las cinco. Y encima crítico. Vale. Colmillo rayo. Hipertermia. Qué barbaridad. Inténtalo. Colmillo rayo. Estoy confundido. Colmillo rayo. Ahí está. Vale, ya está. Shidra fuera. Bien. Vale, Sebastián al 25. Ahí está. Naya, eres a prueba de quemaduras. Mira qué es coñazo este Ares. Si quieres que estemos allí todo el día. Que nos contrate a jornada completa. Por cierto, voy a buscar a Valkyria al norte. Si no, me libro yo. Esa tampoco. Vale, al norte. Vamos a curarnos. Vale, a ver. Nos vamos a quedar por aquí. Llevamos más de 20 minutos. Siguiente episodio buscaremos a Valkyria, que está en el norte. Y a ver si ya podemos meternos en combate contra el líder. Bueno chicos, ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!